De cumbia, cumbia, cumbia y de la cura Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de jugar, tomate la de acá Te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de jugar, tomate la de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Tire, 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 tire Vete, ya de acá Tire, te quiero más, aburrida eres por demás Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales con ti y quieres caminar bajo el sol Déjate de comer, tomate y la de acá Te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales con ti y quieres caminar bajo el sol Déjate de comer, tomate y la de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Hasta voy, hasta voy!